cuando nosotros venimos en el 2006 construimos casa aquí no había tanto árbol y ahora pueden ver que hay árbol de mango de coco de jocote y de muchos entre esos también sembramos estos de anona aquí veo como que ha venido el rastrero el rastrero si miren por acá anona y vamos a experimentar el color miren ahí está pegadita apenas dar una foto le vamos a tomar vamos a buscar el ángulo más óptimo más optimus prime y ahí quedó mire que chulada de anona de la rosadita vamos a ver aquí las que están al lado del suelo no hay no hay no hay no hay grietadas hasta que te conocí vi la vida con dolor no te miento muy feliz bueno un saludo a charlie que dice que todavía de aquella vez que vino me dijo que tenía treinta y treinta años de no comer una anona voy a tener como treinta y tres ya bueno abejas ya juguetearon un buen rato con la anona vamos a poner acá para mientras ahora me toca a mí ponerla fíjense que hay una un detalle con estas anonas a ver si usted por ejemplo corta esta anona ahora inmediatamente se las intentan comer no es lo recomendable porque esta anona todavía no está madura solo se ha agretado vamos a poner una foto ahí para la página de voces salvadoreñas en facebook que salga la gilota de fondo ya anda bueno este tiene que ponerlas a madurar por ejemplo unas 24 horas ya para mañana amanece super madurita la anonita así que esto es lo que encontramos dos anonas y resulta que tenemos más más árboles de anona pero esta vez solo este dio hay años en los que la cosecha no es tan buena pero como que un año sí y el otro no algo así lo mismo pasa con algunos árboles de mango pero ahora esto es lo que hay anonas es la temporada señores y señores este video es corto pero quiero invitarlos para las seis de la tarde vamos a estar en vivo con Carlitos y el Niño de Oro así que no se lo pierdan porque ya vamos a estar haciendo música en vivo para ustedes este día sábado sábado 9 de septiembre ¡Gracias! ¡Gracias!